Música Bienvenidos señores, nueva edición de Esa Actualidad. Bienvenidos también compañeros. César García de la Cruz, ¿cómo estás? Muy bien. Julián Bejarán, un placer. Hola, gracias. José María Ruiz, encantada. Carlos Cue. Varias semanas sin verte. Gracias por volver. Buenas tardes. Señores, gracias a ustedes por seguirnos fielmente como lo hacen cada semana. Ya saben, durante las dos próximas horas, repaso de la actualidad. Los principales temas que vamos a someter a tertulia, opinión, análisis, información de los temas que ya les avanzamos en sumario. Un hombre joven, liberal y europeísta dirigió este pasado domingo al mundo el saludo de la Francia fraternal. Emmanuel Macron, el nuevo presidente, infligió a Marine Le Pen, en una derrota severa con más de 30 puntos de ventaja y proclamó que su responsabilidad consistía en apaciguar los miedos. Macron se erigió en símbolo del cambio político y generacional y asumió la tarea de reconciliar un país dividido, crispado y pendiente de unas elecciones legislativas en junio que decidirán si Macron tiene o no la mayoría parlamentaria para imponer su programa. El Partido Socialista ha recuperado la segunda posición en estimación de voto por delante de Unidos Podemos, que pierde dos puntos, según el último barómetro del CIS, realizado entre el 1 y el 8 de abril. El Partido Popular cae también 1,5 puntos, pero se mantiene en primera posición, seguido del Partido Socialista, con un 19,9 y Unidos Podemos con un 19,7. Ciudadanos también sube, hasta situarse en el 14,9%. Este último barómetro del CIS se realizó antes de que se pusiera en marcha la Operación Lezo, que supuso la detención de Ignacio González el pasado 19 de abril y, como consecuencia de esta, la dimisión de Esperanza Aguirre cinco días después. El barómetro sí que recoge la crisis política de Murcia, incluida la dimisión del presidente Pedro Antonio Sánchez. Los votantes socialistas tendrían un comportamiento similar a los militantes del partido si tuvieran como estos derecho a votar en las primarias del PSOE, programadas para el 21 de mayo. Es decir, se decantan por Susana Díaz tanto cuando se les pregunta sobre a quién votarían como cuando dan su opinión sobre quién es el mejor candidato para enfrentarse y derrotar a Rajoy en las próximas elecciones generales. Así lo demuestra un estudio encargado por La Razón, ANC Report, que preguntó a una muestra de 500 votantes del PSOE, varias preguntas destinadas a conocer si el peso específico de cada candidato que ha surgido de la recogida de avales puede extrapolarse a lo que piensa un conjunto mucho más amplio e importante, el cuerpo electoral socialista, que se ha mantenido fiel a las siglas. Podemos preguntará a sus bases si apoyan la moción para acabar con la utilización de las instituciones para fines delictivos, literalmente. Esta será la pregunta de Podemos sobre la moción. ¿Estás de acuerdo con el uso delictivo del Estado? Según el diario Libertad Digital, del pasado 7 de mayo, más de 480.000 personas podrán registrar su voto desde este lunes hasta el próximo día 15. El expresidente de la Generalitat y presidente del PDCAT, Artur Mas, ha vaticinado una actuación por parte de la Fiscalía contra los miembros del Ejecutivo catalán por la compra de más de 8.000 urnas que presuntamente podrían utilizarse en un eventual referéndum sobre la independencia de Cataluña. Ha apuntado que el gobierno, como mínimo, actuará a través de la Fiscalía. Artur Mas también ha defendido que el gobierno del presidente Puigdemont haya iniciado el proceso de adquisición de las urnas. El expresidente de la Generalitat ha contrastado el déficit democrático del gobierno español con respecto a la calidad democrática del Reino Unido y Canadá y ha lanzado un mensaje a las instituciones del Estado, calificando la iniciativa de la Generalitat de aviso a navegantes porque demuestra que va en serio. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Pues nos vamos hasta Francia. Finalmente ha sido Macron quien ha batido y además con una holgada ventaja a su rival, la otra candidata de extrema derecha, Marie Le Pen. Vamos a recordar cómo acontecieron las cosas aquel día. El candidato de la plataforma independiente en marcha, Emmanuel Macron, ha logrado este domingo una clara victoria a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales francesas frente a la candidata del partido ultraderechista, Marie Le Pen, cosechando más del 60% de los votos. Según los resultados definitivos publicados por el Ministerio del Interior francés, Macron ha ganado la segunda vuelta de las elecciones con el 66,06% de los votos. El futuro presidente de Francia compareció ante miles de seguidores y la esplanada del Louvre para reivindicar su victoria, pedir una mayoría del cambio y dejar claro su compromiso europeísta. Por su parte, Le Pen no ha dudado en reconocer su derrota en las urnas y ha anunciado que su formación se va a someter a un proceso de transformación ante la próxima cita de las elecciones legislativas. La victoria de Macron ha seguido la tendencia que vaticinaban las encuestas electorales en las últimas semanas y ha sido un triunfo con un amplio margen de ventaja. Así recogía los resultados de las elecciones francesas la prensa. Vamos a repasar titulares de los principales diarios ABC. Francia vota reinventarse dentro de Europa y del sistema. El país. Francia derrota al radicalismo. Según el mundo, Francia se pone en manos de Macron. Bueno, nos podemos quedar con estos tres. Hay sendas frases respecto a estos resultados y me gustaría añadir la vuestra. Entiendo que no sé si esperados y o deseados. Respóndeme a esas dos preguntas. ¿Quién era vuestro candidato, César? Bueno, si miramos desde el punto de vista de salvar a Europa, pues el que ha ganado. Si miramos el punto patriótico y el de realmente defender la patria francesa, Le Pen. Por lo tanto, los que decían son los franceses. Si yo hubiera votado, pues a lo mejor hubiera votado a Le Pen. Siendo consciente que para empezar es antieuropeísta y por tanto prometía y se manifiesta a favor de la salida de Francia de la Unión Europea. Ya, lo que pasa es que yo creo que a todo hay que dar una vuelticita de vez en cuando. Y hay veces que una elección viene bien. Yo no creo que Francia, porque hubiera ganado a Le Pen, se hubiera ido de la Unión Europea directamente. Yo creo que Francia necesita la Unión Europea, igual que la Unión Europea necesita de Francia. Lo que pasa es que sí que es cierto que hay que tirar un poquito de las orejas a la comunidad y sobre todo dar un vuelco a lo que se está creando en la sociedad, a todo este rollo que hay con la inmigración. Yo creo que hay que empezar a poner ciertos límites a ciertas cosas. Primero Francia, como decía Le Pen, y luego si hay cabida para más, pues meteremos más. Pero es que eso de dejar pasar a cualquiera y de tener esa forma de pensar o de ver la vida, pues es complicada. Entonces esa reflexión... Nosotros sufrimos, estamos sufriendo, y termino, estamos sufriendo el salto de la verja de Melilla a diario. Escasamente hace unos días han saltado 100 o 200 personas por la verja. Y eso, ¿quién soporta eso? O sea, hay que poner topes y cotos a muchas cuestiones. Te decía, César, y lo hago extensible a los demás, que la reflexión nos resulta familiar y quizá nos recuerda a los resultados de Estados Unidos, cuando finalmente fue su presidente el que obtuvo liderazgo. Hay que preguntaros qué era mejor para el país, qué era mejor para el resto del mundo y para la Europa. Hay algunas corrientes que dicen que esperemos que dentro de cuatro años no nos arrepintamos ni de Trump, ni de... ¿cómo se llama este? De Macron. De Macron. No, en este caso hubiera sido Le Pen, ¿no? Quizá la apuesta más arrepintada. No, 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 pero yo estoy un poco de acuerdo también con César, porque depende un poco del punto de vista en el que miremos este resultado. ¿Ha ganado Europa? Pues sí, posiblemente sí. Ya la tercera guerra mundial se evitó, yo creo, empezando la Comunidad Económica Europea con seis países, hoy somos 27. Esto debería servir seguramente para hacer una Europa más acotada, más acotada por temas de seguridad simplemente, más coheccionada, por ejemplo, en seguridad, es decir, los países no intercambian información, más Europa, más Estado común europeo, donde haya un presidente, donde haya unos ministros europeos y donde realmente nos consideremos una gran potencia en el mundo. Ha ganado un hombre que viene de la empresa, un hombre muy cultivado seguramente en muchísimas disciplinas, es un hombre con un origen empresarial muy importante, ha trabajado para grandes fondos de capital riesgo, tiene mucha experiencia en lo que es la empresa privada, es decir, es posible que sea un poco la respuesta al hastío de la población francesa, como pasa también en España, que estamos un poco hartos de tanto inmovilismo más de lo mismo, y le han dado un golpe importante a los partidos hegemónicos de muchos años atrás, como el Partido Socialista, y es posible que este hombre sea capaz de conciliar o de generar ilusión, es un chico joven, es un chico casado con una persona mayor, con una buenísima formación, habla varios idiomas... No, no, hombre, más mayor. 20 años mayor su mujer, eh, ojo. Pero que no es mayor, digo que es más mayor, no con una persona mayor. No, he dicho bastante mayor que él. Sí, eso sí, cierto. Bastante mayor que él. Pero bueno, en cualquier caso, es un hombre que genera simpatía, aparentemente, su aspecto no es un aspecto duro, no hay que olvidar que es un hombre que viene del socialismo, ha sido ministro de Economía de Holanda, entonces, bueno, vamos a ver, vamos a ver, esperemos que sea bueno para Europa y, sobre todo, bueno para la Comunidad Económica Europea. José María. Yo discrepo totalmente con don Julián. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque aquí nos encontramos con una... ¿Con César no? No, con César no, con César coincido totalmente, ¿no? Aquí nos encontramos una Francia que está hastiada. Lo mismo que nos encontramos una América que estaba hastiada, ¿no? Con una forma de evolucionar la economía con el respaldo de los correspondientes gobiernos que viene a tender a lo que se le denomina globalización, donde vienen a desaparecer las patrias, porque eso desaparece, y la Unión Europea, tal y como se concibe actualmente, es un escalón en esa globalización. Y te encuentras unos pueblos que están diciendo, oiga, pero vamos a ver, esta tierra es nuestra, esta tierra no es de gran capital, esto no lo hemos trabajado nosotros y nuestros antecedentes y queremos dejarle una tierra a nuestros descendientes. Perdóname un segundo, solo te quiero hacer un pequeño inciso. Yo también hubiera votado seguramente a Jean-Marie Le Pen, ¿eh? Por eso yo os planteo un doble análisis. Jean-Marie Le Pen, perdón. O Marie Le Pen, no. Marie Le Pen, sí. Claro, por eso yo os planteaba el análisis desde dos focos, interno de Francia o bien para Unión Europea, claro. Claro, efectivamente, vamos a ver. Si tú te coges el programa del Frente Nacional Francés como si te coges el del FPO austríaco, por ejemplo, o de la Alternativa por Alemania, que son, digamos, los partidos pujantes, no son anti-europeístas, ni muchísimo menos. Ellos quieren Europa, claro que la quieren. Lo que no quieren es esta Europa, que es una Europa de mercaderes que está pensada como una etapa en la evolución a esa globalización, donde al final desaparecen lo que son las naciones y lo que te encuentras es el gran capitalismo, ¿no? Los capitales que suben y bajan y fluctúan y que es al final lo que les interesa a los que realmente están pagando las distintas campañas. Macron es el resultado del gran fracaso que tienen todos los partidos políticos y que lo han tenido que sacar. Fíjense la jugada. Cogen a Macron, lo sacan del Partido Socialista, porque él fue ministro del Partido Socialista, lo ponen como independiente. Es un tipo joven que tiene muy buena imagen, no me cabe la menor duda que está muy preparado, y lanzan a una nueva marca y lanzan a una nueva cara porque no tienen a nadie que oponer a Le Pen. Le Pen, lo que viene a representar Le Pen, que es un partido de más, que no es un partido de la noche a la mañana, como el de Macron, que acaba de nacer ahora mismo, es un partido ya que lleva muchísimos años trabajando, viene a recoger ese hastío de la población francesa. De la misma manera que Trump viene a recoger el hastío de la población americana. Brevemente, todos, para que os dé tiempo, por favor, interaccionad un poquito. Solamente, por un ejemplo, yo comprendo perfectamente a un votante de Trump, como puedo comprender perfectamente a un votante de Le Pen, que ve que su empresa, como ocurre aquí en España, la Coca-Cola, que es una empresa que está en folabrada, que tenía cientos de trabajadores, que era una empresa que daba beneficios, se la van a trasladar a Bulgaria, se la van a trasladar a Turquía, para que el mismo producto que estaban fabricando aquí, ahora lo van a vender desde Turquía al trabajador que han dejado en el paro. Yo, naturalmente, comprendo a quién está votando a estos partidos políticos. Carlos, además, te voy a plantear un análisis más, ya que tú no nos has acompañado en semanas anteriores. Porque, si hemos percibido algo en los resultados de Francia, también es la idoneidad, según muchos, del sistema de la doble vuelta, a favor del cual os habéis pronunciado, entre otros contretulios. Tú, no había tanta distancia entre los candidatos en esa primera vuelta, y, sin embargo, los resultados, finalmente, entre los dos que quedaron, han sido notorios. Bueno, vamos a ver. En Francia, la primera vez que se vota, se vota con el corazón. Y la segunda, que es lo bueno que tiene, se vota con el cerebro. Una vez que ves lo que te amenaza o lo que hay de positivo, la gente se vuelve casi al voto. Para mí, estas elecciones no se pueden supeditar, teniendo razón, no se puede supeditar todo el tema de la inmigración, porque esto es algo muchísimo más amplio. Es decir, lo que se jugaba en Francia, después del Brexit inglés, es la continuidad de la comunidad económica europea. Nada más y nada menos. Que eso significa que las bolsas se hubieran desplomado. Las economías de muchos países de Europa hubieran caído. Por lo tanto, yo, por supuesto, hubiera votado a Macron. Y lo hubiera votado como mal menor. ¿Cuántos países no votamos a un líder porque es el mal menor? Y dicho esto, sí quisiera resaltar algo de Macron. Es tal el miedo que han visto en Francia al populismo, bien de izquierda, bien de derecha, ayer de derecha, que después de Chirac ha sido, dentro de los presidentes de la Segunda República, el que más votos ha sacado. Eso demuestra una reacción. Sin embargo, hay una reacción contraria, lo que indica que Francia se está yendo a los extremos. Le Pen, aunque ha perdido, ha sacado el máximo de votos que ha sacado en toda su historia. Un 35%. ¿Qué significa eso? Que la amenaza latente sigue en Francia. Que efectivamente Macron, con el 65%, tiene los cinco años que viene garantizados, pero que Le Pen es una amenaza durante los cinco años. ¿Y por qué piensas que Le Pen es una amenaza? Porque se lo ha aplicado. Es una ruptura de Europa y es una ruptura del sistema económico, la caída de muchos países, la rueda de muchos países. Digamos, una ruptura de la posición y situación hasta ahora. Es un cambio. Un cambio radical. Es un cambio. Pero yo me niego a comparar el Podemos, lo dicen aquí, con Le Pen, me niego a compararlo. Esa mujer defiende principios que Podemos ni de lejos defiende. Es que, si me permites, hay una enorme diferencia entre unos y otros. Podemos te lleva a ti a Venezuela. Ese es el camino. Porque además ellos son parte de los ideólogos que han marcado las pautas en Venezuela. De los financieros de la ideología de Podemos. Pero, claro, cuando dice no, es que hay que conservar lo que hay. Pero es que lo que hay nos gusta. Es que, Carlos, yo intento siempre ir a la mayor para luego intentar buscar cómo solucionar un problema menor. Vamos a la mayor. Si es que se ha encargado la familia, si es que se ha encargado las patrias, se ha encargado la decencia. Es que no hay honor. Yo para mí, yo lo he dicho muchas veces, y a la gente le suena así un poco raro y no lo sabe muy bien encajar. El principal problema que tiene España, el primero, a mi modo de ver... La educación. Es que no hay honor. Es que no hay honor. Valores. Es que la gente no tiene palabra. No te puedes fiar ni de tu padre. El mío sí, ¿sabes? Pero vamos a hablarlo en general. No te puedes fiar de nadie. Entonces, es imposible que una nación, cuando el primero... Yo voy a terminar la intervención que no me había dejado terminar. Sí, perdón. Vale. No se puede... Hay un refrán español que define claramente la situación. Ni calvo, ni con tres pelucas. Es decir, no estamos muy contentos de lo que está sucediendo. De acuerdo. Pero es que lo que viene atrás es peor. Es que la caída... ¿Os imagináis lo que supone la caída de todas las bolsas de Europa? La ruina de muchos países. La de millones de gente que subirían al paro. Tercera guerra mundial. Se calcula que el año 29 de Estados Unidos... Tres son un poco tremendistas. Se calcula que el año 29 de Estados Unidos, que fue la mayor crisis económica que ha habido en la historia del mundo moderno, no sería nada con lo que hubiera sucedido si los populismos empiezan a triunfar en todos los países. Y fíjate, y en Francia, y termino, es mucho más peligroso porque es mucho más grande y tiene mucha más fuerza que los que están aquí en España detrás de la coleta. Gracias a Dios se han sentado ahí en 70, 71 escaños con tendencia a bajar. A ver, por lo tanto... Vamos a ver, yo creo que es incomparable el EPEM con el coleta. Incomparable lo que defiende el EPEM con lo que defiende Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, la unidad nacional le importa cero. Es más, es partidario de romper España. Está a favor del referéndum de Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, y si lo pide Andalucía también. ¿Y el EPEM romper Europa? No, no, de eso nada. Es que te he empezado diciendo que el EPEM, si gana el EPEM, no se hubiera ido Francia de Europa. No se hubiera ido Francia de Europa, porque tenía que haber llevado esa... Era una promesa electoral. Sí, pero, escucha, pero tiene que llevar eso a las elecciones. Tienen que votar los franceses y si se van o no se van de la Unión Europea. Lo que pasa es que yo creo que el análisis no es si Francia saldría en las consecuencias, sino la intención de una entonces presidenta candidata a la presidencia a favor de ello. Yo prefiero ya un candidato que realmente diga claramente lo que va a hacer, y lo que va a hacer, y estoy de acuerdo en la unidad de la patria, estoy de acuerdo en que hay que empezar a poner barreras con el tema de la inmigración, porque eso a Francia, por ejemplo, que está hablando del caso, le ha traído un terrorismo que ellos ni siquiera conocían, desconocían completamente. Bien, permitidme otra reflexión, por favor. Os habéis pronunciado o decantado entre uno de los dos candidatos. El perfil ya no personal, sino profesional de Macron, creo que es poco discutible. Sin embargo, lógicamente para convertirse como ya es en presidente de una república, por cierto, marcando el hito de ser el más joven, con 38 años, 39 años creo que tiene, 39 años, lógicamente tiene que tener también un respaldo ya no solamente de experiencia, sino de un equipo de gobierno. Estamos hablando de un partido, lo decía y lo reseñaba antes, José María, de muy reciente creación. ¿Pensáis que a día de hoy tiene el bagaje? ¿La solvencia, la solidez y los medios necesarios como partido y ahora ya como un ejecutivo para liderar la República Francesa? A mí no me cabe la menor duda porque quienes le han impulsado, que eso vale una pasta gansa. Que todo el aparato, todo el aparato. Claro, es que es el sistema. Todo el sistema le apoya. El sistema francés se ha visto en serio peligro por el fenómeno Le Pen y se han puesto todos de acuerdo en poder lanzar a este hombre. Por lo tanto, estoy convencido... Y tiene impuestos ya a los ministros. Claro. Y están pactados. Ya le han puesto los ministros. Sí, sí están pactados. Son del PSOE, son de comunistas, son de derechas... Pero es todo menos la ultraderecha española. Pero hay algo que es importante. Perdón, Francesa. Algo que es importante. Y que es lo que creo que no hemos tocado todavía. Porque ahí se ha visto también algo que verdaderamente llama la atención. Cómo un político es capaz de hundir a su partido con tal de seguir en el poder. Y estoy hablando de Fillón. Claro. Exacto. Que era el favorito hace un año. Ha caído por los temas de corrupción. Porque la corrupción se castiga bastante más en Francia que en España. Y ha caído de una forma catastrófica. Y ha seguido manteniéndose hasta que al final ha dejado su partido. La derecha está fuera por sí. Hay otra clave. Y sobre ella añadís lo que queráis, pero por cuestión de tiempo no vamos a obviar. Y ahora voy a ser yo quien va a utilizar otro refán muy popular. El pensamiento de mirar por nosotros de barrer para casa. ¿Cómo va a afectar la política de Macron? La elección de Macron como presidente de la República. Ya no solamente a Europa, sino concretamente a nuestro país. Pues mira, por el momento yo creo que nos va a dar una elección importante de unidad. Porque una de las leimotives más importantes de su campaña. Ha sido recuperar la unidad nacional, la unidad francesa. Y volver seguramente a recuperar esa hegemonía que ha tenido Francia históricamente en Europa. Y es posible que si nos contagiamos de ella nos venga también muy bien. Porque nosotros tenemos una falta de liderazgo definitiva que nos está llevando a cotas insospechadas de fracaso sistemático a todos los niveles educativos, de morales, de principios. Es decir, ojo con lo que nos estamos pasando, que es muy delicado el momento que vivimos. Y de aquí, en los próximos 4 o 5 años, se puede definir un futuro muy comprometido para este país, sinceramente. Yo creo que ojalá nos copiemos esa sensación que tiene el pueblo francés en este momento de unidad alrededor de un líder. Nos gustará más o menos, pero han sido capaces de conciliar un montón de miles, de millones de votos para recuperar esa unidad nacional. Nosotros necesitamos recuperar el espíritu nacional también. Bueno, desde un punto de vista económico, con Macron va a continuar todo exactamente igual. Igual. Igual, exactamente igual. Por lo tanto, dentro de 4 años vamos a ver qué es lo que pasa, desde los 5 años, qué es lo que pasa en Francia. Porque al final esto es un candidato que viene del establishment frente a la auténtica oposición que hay, que es Le Pen. Y las dobles vueltas tienen mucho peligro, porque resulta que dan la mayoría absoluta, pero dan la mayoría absoluta del todo. Que esas cosas son, a su vez, muy peligrosas. Ahora mismo, para poder tapar a Le Pen, viene muy bien. Pero el día que gane a Le Pen... Mira lo que se está pagando aquí para gobernar. Claro. El PNV, que se ha llevado paro por los presupuestos. Pero, vamos a ver, no te... Dejar la negociación o no, con tanta... Eso, el sistema francés es un sistema que lo han pensado para ahogar al movimiento de Le Pen. Eso a mí no me cabe la menor duda, porque nunca, no era tradicional en Francia. Eso lo han puesto ahora, ¿no? Pero bueno, independientemente de que la pregunta tuya era qué repercusión puede tener respecto de España. Desgraciadamente España está al albur de lo que los demás hacen. Porque aquí no hay un auténtico liderazgo, no hay una política económica, no hay una política exterior que sea diferenciada de otros países de nuestro entorno. Y eso es una pena. Las cosas funcionan medianamente, digamos, aunque sea agoteo, medianamente bien en España. Porque los demás sitios funcionan medianamente bien. Porque el fútbol, sensación de hastío tenemos. El fútbol nos une a todos y enturbia un poco, en jugo un poco, el malestar generalizado que hay. Eso explicaría, ¿no? Por qué mueve el mundo, al final, en nuestro país, por lo menos. Desgraciadamente no tenemos un líder, en el sentido de lo que tú estabas hablando antes, que pudiera imponer, digamos, unas nuevas políticas que... Pero es que yo dudo mucho que en Francia tengan ese político. Lo dudo mucho, es el líder. Vamos a ver dentro de cuatro días los sindicatos franceses y la izquierda francesa plantándose en la calle, organizándole manifestaciones, huelgas... Carlos y César, brevemente, por favor. Bueno, vamos a ver. Esta vez no estoy de acuerdo contigo, José María. O sea, efectivamente, hay cosas que tenemos que mejorar, los partidos han vaciado de ideología muchos de sus contenidos, hasta ahí de acuerdo, pero de que ya estamos al albur del resto de Europa, no. En este momento España es el país que crece más en Europa. Está marcando muchas tendencias en temas económicos. Hay que reconocer a cada uno lo que hace bien y lo que hace mal. Y el tema económico en España está siendo muy positivo. Y, de hecho, se está poniendo a España como ejemplo de cómo está caminando hacia la recuperación. Y luego, y termino... Estando en la segunda peor posición solo delante de Reyes. Y termino con la desaparación de Reino Unido con el Brexit. Y el peso específico de España, en la nueva Comunidad Económica Europea, va a crecer de una forma enorme. Bien, César. Bueno, pues, coincidiendo con todo lo que dice Carlos, yo añadir simplemente que yo de lo único bueno que he sacado de las elecciones francesas es, bueno, pues, esa debacle que ha tenido el PSOE en Francia, que aquí, como estamos con primarias, y hablemos de ello a lo largo del programa, o nos espabilamos, ¿vale?, o el PSOE aquí en España desaparece. Porque hay una persona ahora mismo que es un peligro, el peligro público número uno ahora mismo en política en España, se llama... Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Bueno, hablaremos de ello porque vamos a dedicar el tiempo que merece. Referente a lo... y termino enseguida. Hay que reconocer una cosa, España sí que tiene un líder. España tiene a Rajoy, que por muy mal... Un presidente de gobierno. Bueno, ya veremos si la palabra líder es adecuada. No, no, evidentemente para ser presidente hay que ser líder de su partido y presentarse a las elecciones y ganar, y es el secretario general del Partido Popular. La verdad es que en Europa nos está reconociendo la labor de las reformas laborales, fiscales, que ha llevado a efecto después de haber dejado Zapatero a España como un solar, creo que han dado su resultado. Eso es lo que más le fastidia a la izquierda española. Que además de la corrupción le gustaría que España fuese un desastre, por supuesto que le encantaría. Nos tenemos que ir... no podemos discrepar, señores. Nos podemos ir a publicidad a escuchar buenos consejos y a la vuelta continuamos. Gracias. 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 Gracias.